Sí, era dura, pero también había felicidad, porque yo era feliz con mis seis niños, mi marido que trabajaba, trabajaba y trabaja todavía. Mi hobby es, por ejemplo, yo estoy sentada, yo no puedo estar sentada, yo viendo la televisión con los brazos cruzados, entonces yo cojo una madeja de estambre y digo, voy a hacer un gorro, voy a hacer esto, y después lo quiero para regalarlo, porque yo ya no voy al mercado. Si algo he hecho de menos, es la tranquilidad con que se vivía. Que todavía hoy aquí, entre nosotros, todavía vivimos, no tranquilos, porque claro, vivimos tantas cosas que no vivimos tranquilos, pero aquí se ha vivido siempre muy tranquilo, podías dejar las puertas abiertas. La que le hice a mi nuera, es la más que me llegó al corazón. Pues porque la quería mucho, era muy buena, no puedo hablar, era muy buena, y era una chica joven, dejó dos niños, y entonces son muchas cosas. Una persona que yo era como una hija. Pues yo a una chica joven, primero que nada, que se quiera ella misma, porque si ella no se quiere y se valora, nadie la va a valorar, aunque sea muy buena. Que se quiera, que haga su vida como le apetece, pero decentemente, y con orgullo y con cariño, que quiera a sus personas que tiene alrededores. Pienso que estás conmigo, no puedo, no te olvido. Será porque tú me acompañas, tu risa es mi recuerdo. Y algo me dice que sí, que te veré otra vez en la lejanía.